Hola buenas, hoy os traigo la review en profundidad del nuevo objetivo Canon 50mm f1.8 STM La caja es exactamente igual a la del normal, o sea la versión 2, a la versión 1 STM incluso los dibujos y todas las formas son prácticamente iguales y aunque la caja es mucho más grande, os voy a enseñar un momento la comparativa de la caja para que veáis que la caja es mucho más grande, el objetivo es prácticamente igual y nada, brevemente tenemos el manual del objetivo y nada, por dentro ya no nos trae nada más y aquí tenéis el objetivo como os decía el objetivo es prácticamente de las mismas dimensiones que el objetivo versión 2 o la versión 1 que es prácticamente igual pero tenemos mucha mejor calidad en materiales del objetivo de hecho la parte trasera, como podéis ver, es de metal algo que es muy bueno porque por ejemplo en la versión 2 se criticaba mucho que habían bajado muchísimo los materiales y que habían puesto la trasera de plástico y demás pero bueno, con respecto al objetivo da, a mi parecer, ya he probado, ya he hecho algunas pruebas da bastante mejor calidad, bastante menos aberración cromática con respecto a la versión 2 e incluso a la versión de Young Nuo de todas formas hice una comparativa entre el objetivo STM, la versión F1.4 la versión 1.8 versión 2 y la versión de Young Nuo os lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción por si queréis ver esa comparativa pero bueno, con respecto a este objetivo vamos a aumentar para que veáis un poco el objetivo de cerca, como os decía, la parte trasera es de metal y la curiosidad es que aunque nosotros lo pongamos en manual no se extiende nada, ¿vale? tenemos que tenerlo conectado a una cámara para que se extienda decir que es un objetivo EF es decir, nos vale para APS-C y para full frame pero es un objetivo que necesitamos que la cámara tenga STM si queremos hacer grabación con seguimiento de autoenfoque pero nos va a valer igualmente en cámaras que no tienen STM para hacer fotografía o para hacer vídeo pero tenemos que estar pulsando el botón de enfoque para que nos enfoque es decir, el STM solo lo vamos a tener en vídeo con autoenfoque seguido eso es una aclaración conforme al STM y por la parte delantera nada 50mm, F1.8, STM sí que hay una diferencia con respecto a la versión 2 y es que tenemos un diámetro un poquito más pequeño en la parte frontal si queremos añadirle un filtro tenemos 49mm de diámetro como podéis ver y bueno, el botón auto y manual sí que tenemos otra mejora y es que tenemos macroenfoque a 35cm el macroenfoque ahora va a estar un poquito más cerca pero bueno el enfoque va muy suave muy cómodo la verdad que es una maravilla y con respecto al enfoque de la cámara a la rapidez de enfoque como os decía os voy a demostrar que en una 450mm o en una XSI nos puede funcionar perfectamente sin necesidad de tener STM integrado en la cámara para ello con la cámara encendida lo ponemos en autoenfoque como podéis ver funciona perfectamente tanto en automático como en manual si nosotros ponemos la cámara en manual la rueda va a ser digital es decir lo que está haciendo es mandarle una señal electrónica al objetivo para decirle que mueva hacia delante o hacia atrás el objetivo no es en ningún momento un movimiento mecánico es un movimiento electrónico si nosotros apagamos la cámara como veis deja de llegar la electricidad y deja de funcionar para que no penséis que si no se os extiende es porque puede estar estropeado significa que eso que no llega la electricidad para funcionar y pudisteis ver un poco como suena el objetivo os he aumentado muchísimo el sonido para que escuchéis lo raro que suena pero la verdad es que como podéis ver si no lo tenéis en modo o sea si no tenéis el micrófono cerca prácticamente no se escucha prácticamente no hace ruido o vibraciones como hacía la versión 2 que era un objetivo que hacía muchísimo ruido pero bueno nos vamos a ir al ordenador y vamos a ver las calidades porque he hecho unas cuantas pruebas vamos a ver las calidades que nos da este objetivo en el ordenador como veis tengo unos cuantos ejemplos diferentes como pueden ser paisajes macros diferencias de distancia de diafragma vale para que vosotros hagáis vuestras propias conclusiones yo quiero que con las fotografías os voy a enseñar todas las fotografías y luego vosotros sacáis vuestras propias conclusiones esto fue en interior bueno en la parte superior como siempre vais a poder ver las las características de la fotografía pues velocidad diafragma ISO y luego el objetivo vale el 5018 STM como os he dicho lo he hecho con la 700D la verdad es que este objetivo da una buena calidad los 1.8 suelen dar buena calidad en relación calidad pero es igual es un objetivo que está en torno a los 130 euros más o menos por lo que para costar lo que cuesta y tener la calidad que tenemos no está nada nada mal la mayoría de las fotografías las he hecho en 1.8 para que vosotros veáis las calidades que nos da el 1.8 pero bueno eso es otro ejemplo deciros que los archivos están en RAW sin ningún tipo de edición ni retoque ni nada vale es un archivo crudo es un archivo totalmente blanco y aquí hice dos pruebas una en 1.8 y otra en 8 para que veáis un poco la diferencia de profundidad de campo vale la verdad es que el 1.8 da muy muy buena resolución luego os enseñaré alguna fotillo que he sacado en 1.8 que la verdad es que está bastante bastante bien vale y en f8 ahí tenéis estas calidades aquí hice un poco de profundidad y aquí estaba jugando así un poco en 4.5 y luego en 1.8 es decir en 4.5 la verdad es que nos da una bastante buena resolución os quiero recordar que está con una 700D seguramente que con una 5D o con una 1D puede incluso sacar muchísima más resolución y muchísima más nitidez pero con una 700D la verdad es que no estaba nada mal la resolución que me estaba dando la verdad es que estaba contento porque a pesar de que en el vídeo anteriormente visteis que enfoca un poquito lento cuando estamos en fotografía cuando vamos a sacar una fotografía y queremos a lo mejor reenfocar de esta flor a esta flor la verdad es que lo hace bastante rápido no es un objetivo tan lento como yo me lo esperaba al ver el vídeo anterior vale la verdad es que de enfoque no es un STM como los STM que estamos acostumbrados como el 1855 o el 18 pero la verdad es que daba bastante buena respuesta en el tema del enfoque y bueno luego aquí jugando un poco con las profundidades de campo y demás esto ya es en paisaje sé que no es un objetivo para paisaje pero bueno igual hay gente que lo puede llegar a usar en paisaje como os digo no es un objetivo para paisaje normalmente pero bueno ahí tenéis f1.8 y f5.6 vale para que veáis un poco la diferencia y por último f9 sí que se nota un poquillo yo estaba enfocando a esta zona de aquí y la verdad es que en la parte superior sí que se nota bastante vale el f9 con respecto al f1.8 luego pues nada haciendo pruebas con el objetivo la verdad es que vuelvo a repetir es un objetivo que enfoca bastante bien se comporta bastante bien y nada con respecto a esquinas sí que da un poco de aberración vale como veis da un poco de aberración en las esquinas pero también el 1.8 versión 2 y el incluso el versión 1 daba ya aberraciones en las esquinas era un objetivo que nos daba una resolución increíble pero vuelvo a repetir para el precio que tiene este objetivo creo que no está nada nada mal vale no es una aberración complicada no es una aberración que no podamos reparar sino que nos venimos a revelar en el Lightroom o en cualquier programa que vosotros uséis os venís a la parte de abajo le dais a quitar aberraciones cromáticas y ya os las quito es decir no 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 hace falta que que penséis que no vais a comprar este objetivo porque las aberraciones puedan ser malas vale las aberraciones se pueden eliminar y bueno luego hice un par de vídeos para que veáis lo que os decía el enfoque del vídeo y luego hice otro vídeo y como veis las transiciones no las hace ultra rápidas pero sí que las hace muy muy fluidas no tarda mucho sí que no es instantáneo vuelvo a recalcar no es un objetivo STM instantáneo pero la fluidez y el ruido es un objetivo que no hace prácticamente nada de ruido y en las cámaras en las que tiene el micrófono interno que pueda producir ruido el objetivo y luego se vaya a ver en el vídeo como en la versión 2 que era imposible grabar un vídeo sin hacer el autoenfoque y que se grabara el sonido del objetivo en la cámara con este está solucionado vale y es un objetivo que vale lo mismo prácticamente el STM que la versión 2 yo os recomiendo el STM prácticamente la calidad es la misma de todas formas os voy a hacer una comparativa os dejo abajo en la cajita de descripción una comparativa que hice con con la versión 2 con el 1.4 y con la versión de John Nuo para que veáis las diferencias que hay entre los cuatro modelos pero ya os digo la verdad es que para la calidad precio que tiene está muy muy bien así que lo dicho sacar vuestras propias conclusiones después de ver las fotografías y a través de ello podéis ver si os merece la pena o no os merece la pena como siempre os digo si os ha gustado y le dais a me gusta os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!